La gente es como que se va enganchando con un... Cuando te ve en la calle, vente un beso y te abraza. Caruso Lombardi a las viñas en la calle. Cuando te ve en la calle, vente un beso y te abraza. Eso es un hijo de puta. Paga la cámara. Paga la cámara. Hijo de puta. Juan, no la que te firme. Para que te firme. Para que te firme. ¡Venga! ¡Gordón! De un lado Caruso Lombardi, del otro lado Fabián García, ex estudiante de campo de Leonardo Madelon, ex técnico de San Lorenzo Almagro. Protagonizaron una escena de pugilismo que seguramente quedará en los anales de las peleas mediáticas. ¿Te viste con dos o tres? ¿Quién me viste? ¿Te viste con dos o tres? ¿Te viste con dos o tres? ¿Te viste con dos o tres? ¡Habé puta! ¿No? Hay cosas importantes aquí. Lo primero, el trabajo psicológico que le hace hablándole. Sí. El trabajo de ablandamiento psicológico. Se ve que es muy bueno Caruso con eso. Él procede de una forma camaleónica. Fíjate que camina como los cangrejos. Es decir, tiene la actitud del valiente cobarde, ¿no? De que el que da un paso para adelante y dos para atrás. ¡No me miras! ¡No me miras! Caruso Lombardi, no tenés vergüenza. Te escapás para atrás. Dije, lo voy a pelear y... Mano a mano. Y rajabas para atrás. Me causa risa porque cuando un tipo dice, voy al frente, voy al frente, no te pegás la cabeza contra la pared. ¡No me miras! ¡No me miras! ¡No me miras! ¡No me miras! Técnicamente porque no estaba bien balanceado. Seguía dando un paso adelante y dos para atrás y el equilibrio falla. Yo lo único que le voy a criticar a Caruso, nunca se sale con cro de izquierda. Y él salió con un cro de izquierda largo y saltando. Te agarran en el aire, te meten un upper cada derecho y te tiran 40. Sí, es una de estas peleas tipo... tipo callejera, ¿no? Hay uno que hace... ¿Cómo llama esa pelea? Capoeira. Vamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, bueno, basta, quedate quieto! Dice el otro. Mirá, salta, da vuelta para acá, decís, mamita, mirá, se queda parado. De todo. Va para ahí, tú, listo. Se acabó la pelea. Se agarró una piña, está bien, un papelón. Los varones a veces se pelean, no hay que hacerlo, no está bien. No es recomendable, pero tampoco eso de hacerse el boxeador cuando no se ven. Tirar una izquierda, caerse, un papelonazo. Si no sabe boxear, no te hagas el boxeador. Yo no hice nada de eso. Usted no puede decir... No, 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 no. ¿Cómo vas a decir eso, Julio? No, no, no. Pará, pará, pará. Pará, pará. Si no sabe boxear, no te hagas el boxeador. ¿Cómo vas a decir que le puse... Pará, 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 pará. Pará. Pará, pará. Tampoco eso de hacerse el boxeador cuando no se ven. Tirar una izquierda, caerse, un papelonazo. No me lo arrebaten a Caruso, putos. A mí me gusta el tipo que va hasta el final. No es un buen ejemplo para el deporte, todo lo que quieras. Pero a mí me puede, Caruso. Hola, barocha, ¿cómo vas? Ay, mirá, te juro que me gustó tanto verte ayer peleando. No sé por qué te peleabas, pero te rebanco. Como yo suplantaba a Madre, se ve que yo estuve atrás para cerruchar el tío. Sí, Caruso, ¿por qué siempre suplantás a todo el mundo y te va a barro? Porque sos un gran suplantador. Y bueno, porque serán muy malos los que suplanten. Hay que decir que Caruso Lombardi viene reemplazando al cuerpo técnico que encabezaba Leonardo Madelon, tanto en Quilmes como en el club San Lorenzo Almagro. Ahí viene el conflicto. Hace más o menos un mes, Faba, escucha a Fabián García decir, lo voy a ir a buscar, lo voy a cagar a trompada. Vos eras técnico de Quilmes y ellos eran entrenadores de San Lorenzo. Porque vos opinabas del equipo. No, no, yo nunca opiné de nada. Que no mientas, yo nunca opiné de nada. Esto es para ustedes, técnicos mediocres. Aprendan de un número uno. De un tipo que siempre ha peleado y ha ganado. Les está dando la fórmula de permanecer. ¿Vos lo hubieses dejado fuera en mil horas? No. Ni en pedo. Yo hubiera, los cuatro partidos que le faltaban, que agarró Leo, yo no he hecho a nadie. Yo no opiné de nada. Nada justifica una agresión, nada justifica una agresión. Había bronca, no, no importa. Si hay bronca, arreglémoslo de otra manera. Lo de hoy, no le hubiera pensado jamás que me hubiera pasado una cosa esta. La verdad te digo, nunca. Para mí es una novedad lo que me pasó. Yo estaba con la cabeza gacha hablando por teléfono, porque estaba aquí en el estacionamiento, y me pegó en la nariz. Y después me pega, me da otro acá, y me pega otra acá. Tres seguidas. Yo quedé grogui. Me banqué porque tengo peso 90 kilos, y por ahí me banco los golpes. Para mí es una novedad lo que me pasó. Te van a buscar, te meten una piña, te la comes, te bancaste, subís al auto, y lo resolves como un hombre. No tenés que hacer estas payasadas. Pero hay que estar en la situación también. No, bueno, que peguen, y sí saberlo, digamos, ¿no? Hay que ver cómo reacciona uno. Loco, payaso, se agita brincando en la arena. Intentando la gente, se ríe, oculta su pena. Nadie comprende que su condena cumple su tiempo al reír. El señor Carlos Caruso Lombardi, director técnico del Deportivo Italiano. No tiene ni idea de lo que son los campeonatos de primera vez. Las canchas no ayudan. Tenemos muy pocas posibilidades económicas. El mote que te quedó, y que vos haces lo posible para renovarlo todas las semanas, es el de las continuas peleas. Por ejemplo. Caruso parece estar alcanzándole la pelota a alguien, pero lo mira fijo al técnico del tomba, lo vuelve a mirar, le dice algo, y empieza un duelo picante. El fútbol tiene esa onda que les gusta, hacerse los guapos, y nos vamos a agarrar. Y son medios papeloneros algunos. Porque esto es de papeloneros. Vos no ves en Europa. Técnicos agarrándose. Esto pasó con el DT en la Fiorentina. Cuando saca al serbio Jají, le levanta el pulgar, le aplaude y le dice, Tomá, te voy a sacar porque me la banco. Y no vas a jugar nunca más. Tomá, tomá. Tranquilo, tranquilo. Y después dice, no pasó nada, dice con las manitos, ¿viste? Vos no ves en Europa. Es de la Elio. Es de la Elio. Es de la Elio. Agarrándose. A Elio Rossi, obviamente después, lo echó el árbitro. Lo echó el club. Y lo echó el club. Todos le queremos pegar a ese jugador. Sí, y muchos le quieren pegar a Elio Rossi. Sabíamos que Caruso Lombardi era un vendehumo. Lo que no sabíamos es que, además, era un botón hortiva y vigilante. Dale, programa, ese negrito. Perdón, no, negrito. Hay ese negrito que se la pasa loca diciendo barbetear. Fabián García quiso arreglar las cosas como hombres con Caruso Lombardi. Se encuentra con Carusito. Que salía del caro. Que salía de Teysen. Ya le metió un trompazo de derecha en el arco supercilial izquierdo al conocido humeante que conduce San Lorenzo de Almagro. ¿Qué hace el humeante? Corre y grita cámaras a mí. Es muy gracioso. Y vamos a asistir cuando él tira el zurdazo que dice... ¿Crees en los psicólogos? No. ¿Nunca nadie te ofrecía? Jamás. ¿Nunca te ofrecía y dijeron, che, por qué no vas al psicólogo? Por ahí te... No. No, no. Me parece un muy buen entrenador. Me parece que tiene muchas condiciones. Pero para mí, su personalidad... Su personalidad es una mala pasada. Porque sos calentón. Sí, pero yo hasta agredo. Acá la pelea fue con Chori Domínguez. Esto no salió en ningún... Esto es lo que hay que resaltar. Mirá, mirá cómo hay. En ningún lado. Mirá lo que hace. ¿Qué quiere decir? ¡No! Una polla de los... ¿Qué pasa? Sí, pero yo hasta agredo. Mirá la posibilidad de jugar a vos, el Mundial. Pero tenés que recomendar a muerte y, como condición, llevar a Caruso Lombardi como ayudante de técnico. ¿Qué haces? ¿Lo llevas o te quedás sin Mundial? Me quedás sin Mundial. ¡No, no! Uno no está todo el día en su casa, por ahí viendo televisión. Y por ahí ustedes pasan todos estos resúmenes y cómo buscan ver tantos errores. A veces es cómico, bueno, porque a la larga te atas a hacer reír muchísimo. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!